A mí me dicen mami. Odio que me digan mami. Y ahora resulta que soy una asesina. Cuando yo nunca he matado ni una mosca. Odio las moscas. Él era una mosca. Pero yo no lo maté. Venga y descubra a la verdadera asesina. Cualquiera de nosotras pudo haber sido. Somos las arpías desde el primero de octubre. Hay damas, mujeres, señoras, arpías y nosotras. ¿Cuál de ellas eres tú?